Los platos en la secadora, las sábanas en su lugar Botas de aceite beberá, piernas, jirafa Ve, ella no sabe qué querer, café luna llena Oh, ves, 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 ella no sabe qué querer, café luna llena La historia sigue en la cocina, conmigo en cierta posición Marcas secretas en mi cuerpo, me pierdo parte de la acción